¡Muy buenas a todos! Soy Picali y ya estamos en un nuevo episodio de Hergol Random Love. No va a haber una manera seguida de la que yo diga bien el puto lo que da los cojones. Hoy estoy con gafas, tengo la vista muy muy cansada, tengo mucha alergia. Y ya, no sé por qué, este mes estoy teniendo más alergia que en primavera, lo cual me sorprende muchísimo. Y al tener los ojos tan rojos y tan... me molesta mucho. Así que bueno, me vais a ver hoy con gafas que le vamos a hacer la vida astura. Y quiero ver, antes de continuar, me dijisteis, ma, enhorabuena por Sat, no sé qué, ten en cuenta que ahora es más especial, no sé qué. Yo sí, ya lo sé. Pero también tiene bastante buen ataque. No es como el especial, pero que no es malo tampoco. Y tiene mucha defensa, es un tanque. O sea, es maravilloso. Y defensa especial está bien, pero es baja. Es baja. Y los demás también están bastante bien. A quien voy a poner ahora es a Zeben, el primero, porque es el que se está quedando atrás de todos. Así que vamos a atravesar la gruta helada que yo realmente no sé si es esto lo que tenemos que atravesar. ¡Soy el tío! F8, retratista. ¿Quieres una foto? No, arigatouzaimasu, pero no. Aquí capturamos Pokémon. Esto va a tocar puzzle chungo aquí de narices. Vale, a ver. Vamos a ver. Ok, 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 no. Tiene que haber ido para abajo. Eso mismo, pero para abajo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí y ahí. Vale, perfecto. A ver si no me sale un Pokémon. Sería maravilloso. Ese sujeto que está ahí tirado se me ha caído a mí, pero no puedo cogerlo. ¿Por qué? Porque cuando camino sobre yo se me cogerán las plantas de los pies. Vale. Uf, no sé si deberíamos... Vale, voy a poner un repelente porque paso de que nos salgan Pokés. Vale, perfecto. Súper repel. Usar. Ok, después de este lo que... No sé si os lo he dicho. A ver, lo he dicho. Lo que pasa es que lo he dicho por Twitter. E igual, pues, por Twitter no me seguís... No me seguís ni una cuarta parte, vaya. Entonces no os enteraréis. El siguiente lo que va a ser un Hack Room. Pokémon Glaze. ¿Vale? Hardlock. Con vidas. ¡Ay! Me habéis dicho. Es muy difícil el Glaze. Ponte muchas vidas. Diez vidas. Cascada. Vale, era necesario. Así que menos mal que lo he cogido. Ok. Vale. Es objeto máquina oculta. Te la puedes quedar. Muy bien. ¡Yupi! La vida es dura. Ok. Bajamos aquí. Tenemos el repelente. No sé yo... Es por aquí, de verdad. I guess. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Fuerza, no! Me encanta que en Pokémon Luna haya monturas. Te lo juro. Nos ahorramos grandes cosas. Pues ahora tenemos un problema. Porque paso de enseñarle a nadie fuerza. Y creo que hace falta. Voy a ir a por un Pokémon. Ahora vuelvo. Ok. Ya estoy aquí con el Pokémon. Así que le vamos a enseñar fuerza ya de ya. Como es un Pokémon que está ya más que muerto. Da igual el ataque que le olvidemos. Que no lo vamos a usar para nada. O sea... Hitmonlee. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Vamos a usar un repelente. Un super repel, más bien. No tengo max repels. Soy pobre. Así que... Vale. Ok. Esto... Vamos a ver. Porque esto es ahora un puzzle. Si lo subo... Vale. Perfecto. Ok. Sí. Usamos fuerza. Lo subimos hacia ahí. Ok. Por aquí no puedo pasar. Vale. Pero por aquí sí. Ok. Y aquí hacemos caer... Ahora esta roca. Que es la... Que está de manera más sencilla. O eso veo. La roca se ha caído. Ok. Vale. Ahora esta. Evidentemente solo se puede para arriba. Ahora también para arriba. Vale. Ahora... Vale. Perfecto. Ya está. Hecho. Esto así. Uno más. Vale. Y abajo. Ok. Y me falta... ¿Qué me falta? Vale. Esta es más chunga. Esta... Aquí. Aquí, aquí... Da igual, da igual. Vale. No da igual en verdad. Huye por el amor de un Cristo. Vale. Usamos. Esta cueva es un poco... Peliaguda. Vale. A ver. Así. 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 Vale. Y ahora tenemos un problema. No puedo pasar, ¿no? Vale. No pasa nada porque pasamos. Subimos la roca de nuevo y ya está. Soluciones by pical. Ok. La roca se ha caído. Y falta esta. Esta evidentemente... No hay otro método que no sea así. Vale. Hasta aquí. Vale. Perfecto. Ya sé cómo se hace. Aquí. Vamos hacia aquí. Ahí. Ahí. Empezamos por aquí con cuidado de no darle. Hacia abajo. Y hacia aquí. Vale. Perfecto. Nos caemos por el agujero también nosotros. Y ahora sí que sí. Podemos coger varios objetos de hecho. No sé si... Hacía falta cogerlo todo. Yo creo que no. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Empezando por aquí. Vamos a ir aquí. Aquí. Vale. Si tiro para allá, tengo ya un objeto. Vaya cigüela. Muy bien. Vale. Aquí tengo otro. No. Aquí ya no puedo hacer mucho más. Ok. Vale. Entonces, si yo hago ahora así, así y así, ¿a dónde caigo? A la nada. Guau. Esto va a ser complicadillo. Vale. ¿Y si yo hago así? ¿Y hago así? No. Por aquí no va a ser. Ni de coña. Vale. Vale. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Eso sí. Más PS. Eso me mola. Eso me mola mucho. Ok. Bruta helada. Vale. Golpe roca. Vamos a enseñarle golpe roca y cogemos eso. Total. Puedo aprenderlo macho y como ya está muerto, le olvide cualquier cosa. Y ya está. Vale. Usamos golpe roca. Y vemos qué es esto. Hierba única. ¿Qué? Hierba única. No sé. No tengo ni idea de qué es. Eh... Vamos a ver. Ok. Vale. Hay muchas cosas. Hierba única. Permite el uso inmediato de cualquier movimiento en el primer turno. Este es un solo uso y debe llevarlo a un Pokémon. Vale. Eh... Ok. Vamos por aquí. Por ahí puedo ir, pero voy a ver lo que hay por aquí. Mirad esto. Ahí estamos. Uf. Pues no. Vale. Supongo que será subiendo aquí. No entiendo muy bien. Vale. Creo que ahí caigo desde aquí, ¿verdad? Sí. Y esto es carga. Vamos a ver qué es carga. Me suena eléctrico. No sé por qué. Vale. Carga. Sí. Eléctrico. Potencial el siguiente movimiento eléctrico. Hostia. Pues eso mola. La verdad es que está bien. Ok. Brilum. Mira, me ha salido antes viniendo hacia aquí de nuevo un Tangloth. Y ahora un Brilum. O sea, Pokémon de tipo planta para dar asco. Y antes no me salían. Gracias. Ok. Esto va a ser chungo. Un Registeel. Ok. Lira es muy pesada, te lo juro. ¿Eh? Fuf. ¿Cómo voy ahí arriba? Vale. Ya sé cómo. Hostia. Y no, por favor. Vale. Hacemos fuerza. Y ahí. Justamente. Vale. Registeel. Huye. Por Dios santísimo del amor hermoso. Ahí estamos. Tabla bicho. Está bien. Porque es para potenciar igual que la tabla linfa los movimientos de tipo agobos. Los de tipo bicho. Madre mía. Este Regi. No sé si es que me ama o algo. Vale. A ver. Vaya a Tania. Not bad. Ok. Joder. Mira que. Venga. Hasta luego. Vale. ¿Quieres peleilla? ¿No? Te veo con ganas de peleilla. Vale. Nivel 33. Mira. Si hemos leveado un poco. Vale. A ver. Vamos a irnos al Super Repel. Por favor. Porque como me salgan más Pokémon me suicido. Por favor. ¿Qué haces aquí? No me asustes. Estáis aquí Pixel. Qué alegría veros. Mis sandalias se han quedado atrapadas en el hielo. Es que ¿a dónde vas? Atrapada en el hielo. No me muevo ni un pelo. Disculpame si no es momento para rimas. ¿Podríais situarte detrás de mí y darme un ligero un pojotito? Sí. Qué remedio. Sois una persona muy cortés. Muchísimas gracias. De nada amor. Vale. Estoy tratando de ver aquí. Cómo lo hacemos. Para coger ese objeto. También te digo que me da un poco de igual. Seguro que es el objeto más potente del mundo. Pero me da un poco de igual. Ok. Continuamos. Me quedo con Seven. Me entreno. ¿Tú no quieres? ¿Has venido por la ruta helada? Debe ser genial. ¿Ya está? ¿Estás ahí para decir eso? Oh my goodness. Ok. Ya hemos llegado. Ah vale. Nada más salir de la cueva ya estás en el pueblo. En el último líder. O sea. Me preocupa. Me preocupa. Porque en el siguiente episodio supongo que haremos líder de gimnasio. Y creedme. Me preocupa un montón. Casa de los movimientos. Donde se lo puedo enseñar. Y sí. Vale. Perfecto. Y supongo que por algún lado. Aquí hay algo. Pero vaya. Es que me juego la vida. Pero bueno. Y supongo que por aquí. Ruta 45. Nueva ruta. Y el gimnasio estará arriba. ¿No? En la cumbre. Vale. Sí. Está ahí. ¿Y qué me dice? Débora te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. ¿Qué dices ya? Oh my goodness. Vale. Pues vamos a tantear. ¿Vale? Espérate. No he curado. Hostia. Me iba. Vamos a tantear a los súbditos. Para ver. Yo qué sé. ¿Qué nos podemos encontrar? En el gimnasio. Los niveles y tal. Ok. Niveles. Sí serán bastante. Eh. Checho. Checho. ¿Qué haces en mi equipo? ¿Qué haces en mi equipo? No. Checho. Dejar. Checho. Lo siento. Tengo que dejarte. Ok. Y ahora sacar. Nos vamos a nuestra cajita. Y sacamos a nuestro querido golem. Maravilloso. Ok. Y vamos a ver qué nos encontramos. Voy a poner por si acaso primero a Charizard, tío. Incluso. Incluso a Shad por probarlo. ¿Sabéis? Vamos a probarlo. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Eh. No tengo ni idea. No me acuerdo de los... De los niveles. 42. Tal vez. A saber. ¿Qué quieres? Hola, joven. Promesa. Camina por este gimnasio. Es peligroso. Por eso mejor que llevas tus Pokémon en sus Pokémon. Bien. Deboré. Eso es. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Solo se puede ir para acá. Giramos. Volvemos a girar. Y ahí. Ok. Vamos a ver este entrenador qué tal. Pero vamos a ver. Son domadragones en teoría. Pero de dragones van a tener lo que yo sé. Ahora me saco un pal y diabo algo así. Dratini. ¿Esto está randomizado? Oh my god. Me parece... Me parece muy justo y curioso. Vale. Sí que están randomizados. Este es planta. Ok. Sí. Sí que están randomizados. Vale. Slaking. No tengo ni un movimiento de tipo lucha, tío. Slaking. Como va a baguear. Y tengo muy buena defensa. Me voy a tomar por saco. Vale. ¡Qué lástima! Ok. Vamos a seguir enfrentándonos. Yo qué sé. A esta peña. Para no tener que enfrentarnos en el siguiente episodio. Que será el miércoles. ¡Uf! Me veo rara grabando con gafas. O sea... Y hoy estoy muy rara. Pero bueno. Ok. Vamos a cambiar. Roserade. ¡Uf! Coja mágica. Menos mal que he cambiado. Vale. Perfecto. Y... Toxicroak. Tengo tipo tierra. Tengo un terremotito aquí. Guapo. Vale. A tomar por culo. No ha estado nada mal. Ok. Vale. Vale. No. No se puede girar. De hecho, hay que girar así. Vale. Si sigo yendo. Vale. Giro. Giro. Voy. Ok. Y aquí me pilla. Obviamente. Ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Vagon. Joder. Tienen más tipo dragón que el copón. Me ha sorprendido un montón, ¿eh? Sudobudo. Vale. Es roca. Esto le hace pedazos. Vale. Joder. Copio Slowbrook. Me encanta. Vale. Me ha pillado. Se había girado y me ha visto correr y ha dicho no, no, no. Ok. Perfecto. Mención especial al maravilloso layout de Sergi, tío. O sea, es que es genial. Os recuerdo que tenéis sus redes sociales, las redes sociales de Sergi, que es el diseñador del layout y de todo lo que aparece en el layout. Tenéis sus redes sociales en la caja de descripción al principio nada más. Su Twitter, su Deviantart, por si os interesa verle y tal. Ok. Tiene un montón de cosas de fanarts de Pokémon y demás y mola un montón, la verdad. Ok. Wismur. Es que vaya Pokémon que me ha sacado, hijo de mi vida. Ok. Uf. Esto va a ser más chungo. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Giro. Giro. Vale, subo. 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 Giro. 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 Tenía que haber subido más. Vale. Ahora... No, no puedo, de hecho. Vale. Entonces tendré que girar. Ir para allá. Girar. Ir para arriba. Y seguir yendo para arriba. Ok. Ya estoy en la líder. Llevo 20 minutos de episodio. No me voy a enfrentar a la líder, ¿de acuerdo? Porque llevo ya 20 minutos de episodio y no me la quiero jugar. Espérate. Yo soy muy de jugármela, tío. Vamos a ver a cuánto está la líder. Tiene 4 Pokémon y el máximo a nivel 41. Los demás a nivel 38. Y encima no tengo a mi Slowbro a tope. No me la juego. Tengo una vida, no me la puedo jugar. Sorry. Si tuviera más vidas, si tuviera dos vidas, o se contabilizara en mis lo que es la vida cero, cosa que yo no hago, no cuento la vida cero, sí que me enfrentaría a ella, como hice con Yasmina, que me la jugué. Pero es un combate muy largo. Puede sacarme un Groudon o algo jodido, otro Arceus. Ahí sí que me hubiera jodido. Así que en el siguiente episodio sí o sí hay líder y caverna esa de dragón. Y ya iríamos a la liga. Espero que este no sea mi equipo definitivo. Porque es un equipo bueno, pero ese tipo planta, aunque Raiden tenga tipo planta, me hace muchísima falta. Muchísima, muchísima falta. Y había un tipo que igual también me hacía falta siniestro. Pero el tipo siniestro, creo que Kan, creo, puede aprender triturar o algo así. No lo sé, voy a ver. Echa. Charizard. Wikidex. Vamos a ver si aprende triturar o algo así. Porque nos hace falta un siniestro, ¿eh? Estaría, estaría muy bien. Lo tenemos todo. Incluso hasta el tipo planta con Raiden está cubierto, pero... Necesitamos el siniestro. Bueno, vale. Está a nivel 38 en cuarta generación. Me da a mí que no. 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 Dios, qué lástima. Y creo que ninguno de... Ni Philips, ni nadie aprende... Yo creo que no, ¿eh? Y el problema es que yo creo que siniestros no tengo ninguna MT. Puede ser que en el centro comercial haya alguna MT de tipo siniestro. Si hay alguna la compraremos. Pero yo así de tipo siniestro no tengo. No tengo nada. Así que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Es muy necesario. Y algún ataque de tipo lucha también. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!